Quillar y Eventos Quillar y Eventos nació a partir de una fiesta familiar entre un par de amigos y pues nos dimos cuenta que tenemos talento para llevar este arte hacia eventos como son los matrimonios, los cumpleaños bueno, para todo tipo de eventos y desde ahí somos Quillar y Eventos Mi nombre es Naira Antonia Mayo Castillo nosotros somos una agrupación formada en Urubamba nosotras las bandas que ofrecemos para los eventos sociales son Balicha, Siglia, Capascolla, Chunchacha que soy yo Guayata, Guaylas, Tupay, Jucasaru y mucho más Guayata, Agustina y mucho más ¡Gracias!